Y nos vamos a la margen derecha, porque Ramón está en Guecho, cuyas calles visten espectaculares mansiones. ¡Vaya chandaleta que lleva! No sé si nuestro cocinero sabía a dónde venía. ¿Qué hará corriendo nuestro marqués? ¿Para qué se estará preparando? ¡Hombre, Ramón! ¿Tú no eres en el programa de Euskal Televista en los Pais para Susos? ¿Qué ves de aquí, con la edad que tienes? Sí, me han dicho que hay una aventura extrema. Me estoy preparándome. ¡Joder! No te des tanta importancia para hacer esto. Mira, tú tienes más experiencia. A ver, a ver. John, a ver, enséñame. No creas que yo des esto, ¿eh? Sí. Hombre. Tú aquí no vendrás solo. Nosotros siempre venimos con la cuadrilla. Hombre. A todos los sitios con la cuadrilla. Ya no sabes, a la edad nuestra... ¿Dónde tienes la cuadrilla? Ahí andan, mira. ¡Eh! ¡Venga! ¡Joder! ¡Joder! Aquí estoy. ¡Con la gorra o tepa! ¿Eh? ¿No le conocéis a aquel del programa? ¿Vosotros dónde vais? ¿Esta es tu cuadrilla? Claro. Estos son los de Ancharra, los inventores del Calimocho. ¿El Calimocho? ¿Vosotros inventáis el Calimocho? Eso es. Me parece una bisbainada, lo vuestro. Bisbainada, que estamos en Algorta, Ramón, en Algorta. En el año 72, aquello es el Puerto Viejo, en el Lechecho. Nosotros estábamos en la comisión de fiestas. Teníamos el vino, nos mandaron picado y teníamos que darle un poco de salida al vino. Y empezamos a mezclar y al final, por lo más fácil, con la Coca-Cola. Bien fría. Y camuflaba bien. Y camuflaba. ¿Y qué nombre? Rioja Libre, en aquella época, en el 72, ya sabes cómo era esto del tema de Lusquera. Franco todavía estaba en el asunto. ¿Y qué hicimos? Pues Calimocho, ponerle nombre. No sabíamos cómo poner. ¿Y por qué el Calimocho? Pues porque había uno en la cuadrilla que se llamaba Calimero. Y otro que era feo, Morchongo, que le llamábamos Mocho. Y ahí empezaron a mezclar Calimero, no pega, Calimocho y Calimocho. Y desde entonces hemos globalizado el nombre. Aquí nos ves a unos de Algorta por todo el mundo. Oye, con eso de Calimocho, a mí ya me está dando vueltas la tripa. Y vamos a algo sólido. Sí, mejor. Hombre, vamos a ver. A ver, ¿cómo quieres? ¿En plan fino como ripuch, con hielo o como ponemos nosotros? Esto es como la nueva cocina. Plato grande y porción pequeña. Medida como los gintonis. Eso es. Ajusta. Siempre a Rioja, ¿no? Hombre, claro. Ahora un poquito de hielo. No, eso no. O uno, sí, un hielito. No echamos hielo. Siempre estáis igual. Nosotros sin hielo. Coca-Cola fría, auténtico. Químicos puros. Dos ingredientes solamente. Eso es. A mí no me dejan. A ver. Muy bien. Ahora tendremos que brindar, ¿no? Por este país. Faltaría más. Y por el programa. Y por la idea. Y por la idea. Sí. Es país para calimochos. Calimochos. Bueno, apurar un poquito. Que me tenéis que echar una mano. Que sois mis consejeros deportivos. Que luego tengo una prueba dura. Venga. A ver si la pasas, ¿eh? A ver si pasar, ¿eh? A ver si la pasas, ¿eh? Más información. flix. Gracias.